La gerencia subregional de Chincha ha manifestado su total apoyo para la pronta construcción de un nuevo local de salud en el distrito de Sunampe. El señor César Lullo Fuentes indicó que la semana que viene sostendrá una reunión del gobierno regional de ICA con la finalidad de que el proyecto sea aceptado y que reciba el presupuesto que necesita para su pronta construcción. Bueno, nos acabamos de reunir con el gerente del CLAS de Sunampe. Ha sido una reunión bastante favorable con respecto a unos trámites que ellos están realizando para tener ya pronto la construcción del centro de salud en un establecimiento mayor, con mejor categoría, que va a ser en el cacerío de Huaca Grande. El tema ya está por asesoría legal. Tendría que haber pasado por sesión de consejo, pero para conocimiento. La aprobación ya ha sido dada. Tienen una resolución de aprobación de donación. Así que el compromiso nuestro es agilizar el tema porque tienen de plazo dos años para iniciar la ejecución o los trámites correspondientes de esta obra porque si no se podría revertir esta donación a la municipalidad de Sunampe. Y eso es lo que vamos a agilizar. Sabemos que en el gobierno regional y en cualquier entidad del Estado la burocracia es lo que más afecta los trámites y las obras y cada cosa que uno quiere hacer. Pero de esta manera, con la consejera Esther Cartagena, vamos a viajar el día martes y también hemos invitado al presidente del CLAS para que nos acompañe. Va a estar el asesor legal y vamos a darle trámite y hablar todos en un solo idioma para que esto se dé lo más antes posible, que se pueda dar opinión favorable a esta donación y que corra traslado también al gobernador, al consejo, al pleno de consejo y al gerente general para conocimiento que este terreno ya ha sido donado. Y que se pueda iniciar ya los trámites correspondientes para los estudios de preinversión y de esta manera muy pronto ya Sunampe pueda contar con este establecimiento con un mejor nivel para el servicio, no solamente de la población de Sunampe, porque ya va a tener un nivel que va a poder captar a otros distritos que bien pueden ser atendidos en este nuevo casi hospital que se va a realizar en Sunampe. De eso es lo que hemos acordado, nos hemos comprometido en agilizar y en estar siempre con ellos y hacerle seguimiento para que este plazo que ellos tienen de dos años, que ya van más de un año, no se revierta a la municipalidad de Sunampe. Se sabe que un similar proyecto también estaría para el distrito de Pueblo Nuevo y Grocio Prado, ¿qué es lo que pasa con eso? Son cuatro establecimientos en realidad, está Sunampe, Grocio Prado, Pueblo Nuevo y Chinchabaja. Lo que pasa es que ellos tienen un caso distinto, ellos tienen terreno en su mismo lugar y lo que Sunampe está haciendo es una donación, ha adquirido un terreno a través de la municipalidad de Sunampe y este lo ha donado al gobierno regional, especialmente a la direza, el área de salud, para que se pueda ejecutar la obra. Ellos no tienen ningún inconveniente, los otros centros de salud, simplemente me imagino que ya deben estar en una etapa de preinversión para que en cualquier momento el gobierno regional pueda actuar con los presupuestos y de esta manera hacer también realidad estos establecimientos que bien le haría, como dijo el doctor, al Hospital San José que está ya abarrotado de atención. Creo que hemos llegado a un punto que no se abastece el Hospital San José con toda la atención que tiene que hacer. Así que con ello y con estos cuatro centros de salud que están considerados para Chincha, esperemos que se pueda mejorar el sistema de salud, se pueda mejorar la atención y sobre todo que los pacientes y la población se sientan satisfechos por cada acción que hacen en el sector salud.